Las milices volumen 3. De autor anónimo. Audiolibro 7 de 10. Del placer y se apasionó de tal modo, que no pudo reprimir el arrebatado entusiasmo de su alma, y exclamó. Por alá, alá, por alá. Y Alinur le dijo. Pescador, ¿te ha encantado la voz de mi esclava y su arte de pulsar las cuerdas armoniosas? Y contestó el califa. Sí, por alá. Entonces Alinur, no pudiendo reprimir su costumbre de dar a los amigos todo lo que les gustaba, le dijo. Oh pescador. Ya que tanto te entusiasma mi esclava, he aquí que te la ofrezco y te la regalo, como obsequio de un corazón generoso que nunca recogió lo que dio una vez. Toma, pues, la esclava. Tuya es desde ahora. Y Alinur se levantó inmediatamente, cogió su manto, se lo echó al hombro, y sin despedirse siquiera de Dulce Amiga, se apercibió a abandonar el salón y dejar que el supuesto pescador tomase libremente posesión de la esclava. Entonces Dulce Amiga, dirigiéndole una mirada llena de lágrimas, le dijo. Oh mi dueño Alinur. ¿Vas a repudiarme a temodo? Detente por favor un momento, solo para que pueda despedirme de ti. Oye, Alinur. Y Dulce Amiga recitó amargamente estas dos estrofas. Vas a huir de mí, oh sangre pura de mi corazón. Cuando tu sitio está en este corazón herido, entre mi pecho y mis entrañas. Ah. Te suplico tú, el clemente sin límites. Que reúnas a los que se separaron. Que repartas oh generoso. Los beneficios entre los hombres. Y terminada su lamentación, Dulce Amiga se aproximó a Alinur y le dijo. El día de la separación, al despedirse de mí, llorando lágrimas ardientes me dijo. ¿Qué harás ahora, lejos de mí? Y yo contesté. Oh. Pregúntaselo más bien a quien se queda aturado. Al oír estas palabras se impresionó mucho el califa, creyéndose causante de la separación de los dos jóvenes. Y sorprendiéndole la facilidad con que Alinur le regalaba aquella maravilla, le dijo. Explícate, oh joven. Y no temas confesármelo todo, pues tengo tanta edad que podría ser tu padre. ¿Temes ser detenido y castigado por haber robado acaso a esa joven, o piensas cedérmela por tus deudas? Entonces le contestó Alinur. Por Alá, oh pescador. A esta esclava y a mí nos ha ocurrido una aventura tan asombrosa, y somos víctimas de desdichas tan extraordinarias, que si se escribieran con una aguja en el ángulo interior del ojo, servirían de lección a quien las leyera con respeto. Y el califa dijo. Apresúrate a contarnos detalladamente tu historia, pues acaso esto sea para ti causa de alivio y hasta de socorro, ya que el consuelo y el auxilio de Alá siempre están cercanos. Entonces Alinur dijo. Oh pescador. ¿Cómo quieres que te lo relate, en verso o en prosa? A lo cual respondió el califa. La prosa es un bordado de severías y los versos y los de perlas. Entonces dijo Alinur. He aquí por lo pronto el hilo de perlas. Y entornando los ojos, bajé. Gracias. 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 Gracias.